¿Quieres jugar Super Smash Bros Ultimate en tu PC? ¿O quieres solucionar el problema del LAT que se genera al jugar online con el emulador JUSU? ¿O simplemente quieres poner tu juego a maravillosos 120 FPS y hasta en 4K? Pues este es tu video. Les voy a mostrar como jugar a este juegazo en sus PCs, aunque tengan un PC patata, porque yo tengo uno. Y al final del video les voy a mostrar como jugar correctamente al online, eliminando el input LAT que trae el juego. Y también les voy a enseñar como desbloquear todo desde el principio. Así que bienvenidos mancos y mancas, empecemos. Lo primero que vamos a hacer es irnos a la página del emulador, que va a estar en la descripción, al igual que todo lo necesario para el video. Y le vamos a dar aquí donde dice Doublank. Este emulador es el emulador de la Nintendo Switch. Y aquí vamos a darle en descargar para Windows. Y acá abajito también, muy importante, vamos a descargar esto, que es una especie de driver que el JUSU necesita para funcionar correctamente. Una vez que lo tengan descargado, nos va a quedar por acá, lo vamos a abrir. Y aquí, antes de añadir nuestro juego, lo que vamos a hacer es instalar las games y el firmware, que sin esto no nos va a reconocer los juegos. Entonces simplemente nos vamos aquí a archivo, abrir carpeta del JUSU y aquí vamos a buscar la carpeta que se llama CASE. Aquí vamos a copiar las CASE, que como les digo, todo lo necesario lo van a tener en la descripción. Entonces en la descripción van a tener esta carpetita con las CASE y el firmware, que lo vamos a instalar ahorita. Pero entonces abrimos la carpeta CASE, copiamos estos archivos y los pegamos en la carpeta CASE del JUSU. Vamos a reemplazar y listo. Si no tienen ningún archivo, mucho mejor. Ahora volvemos a la carpeta del JUSU y aquí vamos a instalar el firmware. Entonces nos vamos aquí donde dice NAND y vamos a buscar SYSTEM, CONTENTS, REGISTERED. Y aquí vamos a copiar los archivos que van a estar en la carpeta firmware, que como digo, está en la descripción. Entonces volvemos a la carpeta que les deje en la descripción y aquí cogemos los archivos del firmware y los pegamos acá. Con esto ya estamos listos para añadir nuestro juego. Entonces simplemente damos doble clic aquí, buscamos la carpeta donde tengamos nuestro juego, la seleccionamos y listo. Y aunque ya podemos jugar, el juego nos va a ir supremamente mal. El online va a ir supremamente lagueado y ni siquiera vamos a tener todo desbloqueado. Así que antes vamos a configurar el emulador y vamos a optimizar el Windows para que todo funcione correctamente. Entonces para que Windows le dé la mayor potencia a nuestro emulador, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir aquí a INICIO, CONFIGURACIÓN, aquí vamos a elegir SISTEMA, aquí PANTALLA. Y vamos a bajar hasta acá donde dice CONFIGURACIÓN DE GRAFICO. Y aquí le vamos a dar en EXAMINAR, vamos a buscar donde tengamos nuestro JUSU, yo en mi caso lo tengo por acá. Y una vez añadido, le vamos a dar aquí en OPCIONES y vamos a elegir la opción de ALTO RENDIMIENTO. Así los mayores recursos irán para su PC. Y para que el Windows funcione correctamente, es ideal tenerlo debidamente activado. Y para eso te recomiendo el patrocinador de este video, CASE OFF, que ofrece claves de software OEM 100% legales y oficiales al mejor precio. Y lo mejor de CASE OFF no son sus increíbles bajos precios, sino que tienen un servicio al cliente 24-7 todos los días de la semana de por vida. Y además, como ustedes pueden apreciar por acá, el canal tiene un código de descuento que pueden usar. Ya sea para obtener un 62% de descuento en las claves de los paquetes de Office o un 50% en las CASE de Windows 10 y Windows 11. Simplemente van a copiar el código. En mi caso yo voy a usar este de acá, seleccionan el producto que quieren. Y ya ven que de lo normal vale 15 dólares, pues lo vamos a bajar aún más. Le damos a añadir el carrito, nos vamos a pagar. Y acá vamos a aplicar el código de descuento del canal. Y como ven, nos otorga un 50% de descuento. Entonces procedemos a pagar. Y aquí damos clic en registrar, le damos en continuar. Aquí vamos a llenar todos nuestros datos, le damos en continuar. Y aquí recomiendo elegir este método de pago que nos permite pagar con Paypal y siempre es más seguro. Así que le damos en continuar, vamos a pagar. Y aquí ya nos deja pagar con Paypal, que es lo que yo les recomiendo. Así que ya saben, con que ellos pueden activar su Windows de manera 100% legal y muy barato. Muchas gracias a aquellos que patrocinan este video, sigamos. Con el Windows ya debidamente configurado, vamos a configurar nuestro emulador para que nos vaya al máximo FPS en nuestro juego. Entonces simplemente nos vamos aquí a emulación, configurar. Aquí en sistema van a poder elegir el idioma al que quiera en su juego. Y aquí nos vamos a ir a gráficos. En gráficos vamos a elegir la opción Vulkan. Vamos aquí a la opción de VSEIN y la vamos a poner aquí en OFF. Y acá abajito pueden elegir la resolución a la que quieren jugar. Pueden ponerla hasta 4K o reducirla si quieren que el juego vaya a más FPS. Y ahora es súper importante, nos vamos a ir aquí a avanzado. Aquí vamos a poner esto en normal. Y acá abajito vamos a elegir una de estas tres opciones dependiendo de lo bueno que sea nuestro PC. Si tienen un PC con una gráfica de más de 4 GB la van a dejar tal cual está. Pero si tenemos menos de 4 GB o incluso 4, vamos a bajarlo un poco. Ya sea ABS 3 que es como gráficos medios y ABS 1 que es lo más bajo. Esto lo que hace es comprimir las texturas. Se sigue viendo bien el juego pero aumenta bastante el rendimiento. Y vamos a activar esta opción por acá para que cuando instalemos los 120 FPS el juego nos vaya correctamente bien. Si quieren saber cómo configurar sus controles correctamente o jugar con teclado, tienen un video en el canal. Ahora ya podemos cerrar aquí. Ahora les voy a explicar la cosa más importante. Cómo hacer que nuestro juego vaya a unos 120 FPS y poder eliminar el input lag que trae por defecto el juego a la hora de jugar online en Yuzu. Pero antes de eso es importante que tengamos nuestro juego debidamente actualizado y con todos los DLC para que no nos falte nada. Así que nuevamente ya saben, en la descripción está el link del Discord donde tienen todo lo necesario. Y entonces una vez que tengamos nuestra actualización y nuestros DLC simplemente nos vamos a ir aquí a archivo, instalar archivos en NAN. Y aquí vamos a buscar la carpeta donde tengamos nuestra actualización. En mi caso yo la tengo por acá. Le doy a abrir y le damos en instalar. Y para instalar los DLC vamos a hacer lo mismo. Ahora existen compilaciones del juego que traen el juego, la actualización y todos los DLC en un único archivo. Así que ya saben, en el Discord tienen todo lo necesario. Oigan, y como yo sé que es chido tener todo desbloqueado desde el principio, también en mi Discord, que el enlace lo tienen en la descripción, van a tener un archivo donde van a tener todo desbloqueado. Es un archivo de guardado. Entonces para ponerlo en su juego simplemente dan clic derecho en él, abrir la ubicación de los archivos de guardado y aquí van a pegar el archivo de guardado que les voy a dar. Ahora, ¿por qué era importante tener todo esto actualizado? Es porque dependiendo de la versión que tengan de su juego van a funcionar los mods de 120 FPS que vamos a instalar y así mismo les va a funcionar en online. Entonces, en la descripción nuevamente van a tener una carpeta con el mod de 120 FPS para la versión 3.0 del juego o el mismo mod para la versión 13.0.1. Entonces en mi caso yo tengo la 3.0, entonces simplemente copio esta carpeta, nos vamos a nuestro juego, le damos clic derecho, abrir ubicación de los mods y aquí vamos a poner nuestro mod. Ahora, dos cosas importantes. La primera es que si hacemos solo esto, el mod no va a funcionar. Hay que hacer una configuración adicional. Y la segunda, este mod junto con la configuración que vamos a hacer para activarlo, es lo que hace que el input lag que hay al momento de jugar online desaparezca. ¿Por qué? Porque el juego por defecto en el online trae un retardo de 6 cuadros. Ya saben que los FPS son cuadros por segundo, entonces si nosotros presionamos un botón, el personaje se demora 6 FPS, 6 cuadros en responder. Cuando activamos el mod de 120, que es el doble de los FPS que trae el juego por defecto, lo que hacemos es reducir eso de 6 cuadros a 3 cuadros y se nota un montón. Ya con esa diferencia de 3 cuadros, ya si podemos jugar de manera correcta en online, sin que notemos que el juego no responde. Entonces, para solucionar eso y también para activar el mod de 120 FPS, que sirve para jugar también en modo local, evidentemente, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Se van a ir a la página que les voy a dejar en la descripción y vamos a descargar el programa MSI Asterburner. Este es el típico programa que utilizan los youtubers para mostrar sus FPS en pantalla y demás, pero también nos permite limitar el máximo de FPS que pueda alcanzar nuestro monitor. Entonces, lo vamos a usar para esto. Entonces, simplemente le vamos a dar en descargar y una vez descargado, vamos a abrirlo. Le vamos a dar en instalar y a la hora de instalar, vamos a estar muy pendientes de que esta casilla esté activada porque vamos a necesitar este programa para que esto funcione. Es un programa secundario que se instala con el MSI Asterburner. Entonces, una vez instalado, se nos van a quedar dos aplicaciones como esta, el MSI Asterburner y el RIVA Turner. Si no los encuentran, simplemente den aquí a buscar y les van a aparecer o en el menú inicio. Entonces, lo que vamos a usar es el RIVA Turner, entonces lo vamos a abrir y si ustedes ven que no les hace nada, es porque lo van a tener aquí abajito. Entonces, aquí le vamos a dar en abrir y ven que por acá me aparece este numerito en 120, pues a ustedes les va a aparecer en 0 y esto lo que hace es limitar el front rate de nuestro PC. Entonces, ustedes que lo tienen en 0, van a dar clic sobre él y van a poner 120, presionan Enter y listo. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es reiniciar nuestro Yuzu para que se le aplique la configuración que acabamos de hacer. Y una vez reiniciado nuestro Yuzu, ya podemos abrir nuestro juego. Y ahora dentro de nuestros juegos, ustedes me dirán, gordo, pero mira que a ti te anda yendo el juego a 60 FPS. Esto es porque además de la configuración que hicimos para que el mod se active correctamente, una vez dentro del juego vamos a presionar las teclas CTRL más U. Entonces presionamos CTRL más U y como ven, el juego ya se nos pone a unos 120 FPS. Yo ahora como estoy grabando no me quiere llegar exactamente a 120 FPS, pero bueno. Ahora tengo que darles varias indicaciones. La primera es que esto solo va a funcionar si la otra persona con la cual se están jugando, ustedes también en el online, tiene el mod de 120 FPS activado. Esto para el online, evidentemente todo irá bien en modo local. Pero para los que quieren jugar online, la otra persona también tiene que tener el mod activado con toda la configuración que ya le hicimos. Si quieren saber cómo tener su Mi dentro del juego, tienen un video sobre eso que estará apareciendo por acá. Entonces cuando ustedes vayan a buscar salas en el multijugador, siempre escriban aquí 120 y les va a aparecer un montón de salas para jugar a Super Smash Bros. Que están configuradas a 120 FPS donde la gente ya tiene los mods. Si no encuentran gente con la cual jugar, en nuestro Discord siempre hay gente que quiere pelearse toda hora. Y hacemos directo los domingos jugando con todos ustedes. Y si no saben cómo jugar online, pues tienen este video por acá. Y si quieren jugar al Zelda Tier 2 de Kindle, tienen este otro video por acá. Y si quieren hacer su Mi, pues tienen el video en la descripción porque se me acaba el espacio. Los quiero mucho. Bye.